Hoy en Guayaquil se ranudó la entrega de tablets del programa Bachiller Digital. Esto es impulsado por la Dirección de Acción Social del municipio de la ciudad. Y bueno, la idea es entregar diariamente 100 tablets a los bachilleres del periodo 2019-2020, manteniendo obviamente todas las medidas de bioseguridad. Nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra desde donde se está llevando a cabo la entrega de estos dispositivos tecnológicos y vamos a hacer contacto con ella para que nos dé todos los detalles. Andrea, buenos días, te escuchamos. Buenos días compañeros y amigos televidentes. Y acá en la ciudad de La Kennedy, al norte de Guayaquil, se reanudó la entrega de tablets del programa Bachiller Digital. Este es un programa que beneficiará a los estudiantes, a los bachilleres de 225 instituciones fiscales, escuelas, colegios fiscales y fiscomisionales de la ciudad, entregándoles una tablet. Este elemento tan importante ahora que estamos en la modalidad de educación en línea y la intención es que ellos continúen con sus estudios universitarios utilizando estas herramientas tecnológicas. El día de hoy, acá en la ciudad de La Kennedy se van a entregar 100 tablets y justamente estoy con una de las bachilleres que ya recibió su tablet. ¿Qué te parece a ti que te hayan entregado este reconocimiento? Pues me parece increíble porque gracias a esto podemos formarnos más en nuestra educación y podemos aprovecharla al máximo. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso para ya tener la tablet? Pues bueno, primero teníamos que entrar a la página Bachiller Digital y teníamos que hacer tres procesos. El primero era que teníamos que rellenar todos nuestros datos, el segundo fue que teníamos que esperar para subir la copia de cédula y por último descargar e imprimir el acta de premiación. ¿Y ahora tú vas a utilizar la tablet para tus estudios universitarios? Claro que sí, lo voy a aprovechar al máximo. ¿Qué vas a estudiar? Diseño gráfico. Muchísimas gracias, esperemos que puedas sacarle provecho. Acá también está otro de los jóvenes que ya recibió su tablet. Cuéntame, ¿para ti fue fácil hacer el proceso de ingreso para poder obtener tu tablet? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer con la tablet? Pusarlo por el trabajo. Ah, tú ya trabajas. ¿Y también piensas estudiar alguna carrera universitaria? Sí. Perfecto. Entonces, acá lo que tienen que traer los chicos para poder recibir su tablet es venir con la copia de cédula y también traer impreso el certificado que se les envía al mail. Una vez que se les envía el mail este certificado, ellos deben de imprimirlo para traerlo. En total serán 25.000 jóvenes guayaquileños, 25.000 bachilleres de instituciones fiscales y fiscomisionales quienes van a recibir estos elementos tecnológicos que también tienen acceso a chip para que ellos, si desean ponerles un chip, lo puedan utilizar también para comunicarse o, como ya les dijimos, para poder recibir sus clases virtuales, que es la modalidad en la que nos encontramos debido a la pandemia. Compañeros, esta es la información que yo les puedo traer esta mañana. Ahora sí, vamos a continuar con más temas en el estudio con ustedes. ¡Qué bueno!